Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo el cliente estrella de Nueva Nevae en Eijudel Chronicle Rising. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que usar todas las instalaciones de la ciudad. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia y completar misiones secundarias hasta que tengamos todas las instalaciones en el distrito forastero, en la segunda calle, en el distrito rúnico y también tener la granja y el pasto. Una vez que las tengamos simplemente usamos todas las tiendas que hay en ellas y gastamos dinero en algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.